Cien ovejas Cien ovejas Y amante cuido Pero en una tarde Al contarlas todas Le faltaba una Le faltaba una Y quise llorar Las noventa y nueve Dejo en el abrigo Y por la montaña A buscar la puerta Encontró gimiendo Temblando de frío La pongo en sus brazos Juro sus heridas Y al redilboño Esa misma historia Vuelve a repetirse Todavía hay ovejas Que rabutas van Vagan por el mundo Sin Dios Sin Dios Sin consuelo Sin Dios Sin consuelo Sin Dios Sin consuelo Y sin su perdón Las noventa y nueve Dejo en el abrigo Y por la montaña A buscarla A buscar la puerta Encontró gimiendo Temblando de frío La pongo en sus brazos Juro sus heridas Y al redilboño La pongo en sus brazos